hola hola hermosos y hermosos como están espero que se encuentren increíblemente bien en este vídeo vamos a visitar los prichos empezando por prichos copilco y bueno pues aquí pude ver ya bastantes cosas de la colección del 14 de febrero en esta ocasión y como seguramente ustedes ya vieron trae una temática de ositos y pues como nos tiene acostumbradas un tanto color pastel muchísimos de los artículos que saca en cada colección son los que podemos observar aquí como son las libretas plumas cajitas de cartón cubetas cajitas con tapa algunos termos vasos prácticamente los artículos que como les decía vemos en cada colección la verdad es que no vi hasta ahora ningún artículo novedoso y pues bueno también les muestro aquí un poco del apartado donde están más vasos de melamina tenemos los de colección miki y también hay todavía un poco de la mujer maravilla las canastas tipo tejiditas que ahora están en azul y en rosa y también les muestro aquí un poco de la sección de organización para mí enero es el mes de la organización entonces les quise mostrar un poco de los colores que tienen en esta ocasión para las canastas es un taupe yo creo le podemos llamar así y un color negro siento que tanto el color negro como el color blanco en sí los colores neutros son de los más buscados pero bueno como en todo depende mucho de los gustos vemos las zapateras y algunas canastitas un poco más rectangulares pero aquí también podemos ver un poco todavía de la colección de dreams creo que por toda la situación que estamos viviendo las colecciones han durado un poquito más lo cual es muy lógico así que si ustedes andan buscando algo es posible que cuando vayan a hacer su súper se puedan encontrar algunas cosas de colecciones pasadas así como de la colección que ahorita está nueva que es la de san valentín creo que yo de la colección de san valentín lo único que tal vez adquieras en los clips espero encontrarlos porque siento que son de las cosas más cotizadas y de lo que más se acaba les quería recomendar ya se los he platicado en otros vídeos pero estas estas toallitas desmaquillantes de carbón activado que por cierto son hechas en méxico colaboradas en guadalajara se las recomiendo bastante funcionan muy bien y bueno pues ahí les vuelvo a dejar el dato les cambiaron la presentación por cierto me han recomendado mucho esos geles de ducha en especial el de té blanco o té verde y yo pensé que iba a salir una colección de de esta temática negra rosa y dorado y yo estaba muy entusiasmada porque es una combinación a una gama de colores que a mí me gusta mucho pero ya tiene como un mes y no he visto artículos nuevos aquí vemos también algunas cosmetiqueras o bolsitas organizadoras transparentes con glitter están bastante lindas y las bolsitas para agua caliente bastantes útiles útiles para los dolores y estuches de uñas alguien se ha puesto este tipo de uñas platíquenos en comentarios qué tal su experiencia también vemos las esponjas de maquillaje y algunos sets de brochas así como este que es para arreglo de del bigote o vello facial también para la ceja supongo yo pensé en el bigote pero supongo que son para la ceja en cuanto al 14 de febrero en cristalería podemos ver pues lo típico que son en los botecitos herméticos esos vasitos tipo lecheros y tazas estos artículos como les decía pues siento que salen con cada colección y pues mucho cuidado porque este tipo de estampado se despinta muy fácilmente entonces yo les recomiendo que si lo adquieren le den una pasada de barniz por fuera para que les dure un poquito más estos caballitos me parecieron muy lindos están bastante tiernos algunas tazas también en cristal en transparente que traen en esta ocasión viene un pingüinito y un osito de amigos y regresaron estos vasos tipo mason de cactus fíjense que la vez pasada me emocioné y compré todos pero esta ocasión ya no voy a comprar ninguno de hecho el último que me quedaba me parece que ya le voy a poner una suculenta esta botella particularmente me llamó mucho la atención porque tiene el sello digamos de plástico entonces puedes poner salsas aceite y más y no se va a oxidar entonces esa es una buena adquisición pastilleros también del 14 de febrero y ahora vemos banderines de happy birthday también por si tienen un cumpleañero cercano o les gustan esos colores pues podrían ir adelantando esa compra también de la colección de san valentín vemos estas cucharitas medidoras me gusta que en esta ocasión vinieron sólo en color rosa otros años han venido en diferentes colores también en forma de corazón pero en diferentes colores los típicos popotes que tienen la forma de corazón y algunos moldes para hielo también pueden hacer gomitas supongo que gelatinas en corazón y también más adelante aquí vamos a ver unos de chocolate para hacer chocolate no me he fijado sin marca qué temperatura aguanta si ustedes tienen ubicado ese dato platíquenos en comentarios aquí también vemos unos empaques para botella del 14 de febrero y ahora vamos directo a prichos de portal san ángel donde les voy a mostrar que aquí había todavía mercancía de navidad en 5 pesos y les muestro hay unos capacillos y alguna que otra cosita estaban ahí la la ropita para botellas algunos popotes algunos colgantes costalitos ahí había todavía algunas cosillas rescatables no sé este pues ya saben hay que rascarle y buscar esos empaques para cupcakes me llamaron mucho la atención porque creo que se pueden ocupar para otra festividad sin embargo no los compré porque son ese tipo de cosas que compré y la verdad termino no utilizando así que pues ya saben hay que optimizar nuestro presupuesto y para mí no era algo que estuviera segura que fuera a utilizar en los próximos días ni siquiera en los próximos meses aunque creo que aplica bastante bien para san valentín también aquí les estoy mostrando porque quería ver si tenía un decorado navideño y si lo tiene pero la verdad es que es muy leve creo que sí se puede modificar fácilmente están los portarretratos aquí se ve que se quedó una cajita porque había bastantes portarretratos de estos en rojo tanto en este en aquel como en el que en el del otro lado entonces yo creo que se quedó una cajita y de repente es cuando podemos encontrar los artículos cuando se les quedan cajas en almacén y de repente salen toda toda una gama se los he mostrado también con algunos otros productos que eso suele ocurrir y pues ya saben es que a veces tenemos suerte y nos toque y bueno aquí les quiero platicar que estoy bien contenta porque los artículos que estaba buscando el 14 de febrero que eran estos platitos justamente en esta tonalidad rosa los puede encontrar aquí en portal el rojo con dorado también que más bien era un vino no sé en rojo quemado muy bonito los puede encontrar en portal así como las cucharas que era cosas que yo quería para el montaje de mesa de san valentín entonces estoy bien contenta porque ya lo tengo tanto las cucharas solamente compré dos platitos de corazón porque pienso hacer una combinación en la mesa estaban también los cortadores de galletas siempre me llaman la atención pero tengo corazón y creo que la letra de no ha de salir tan linda no sé si es mi perspectiva ustedes lo han hecho platiquenos qué tal sale típicos letreros y portarretratos que también salen en cada temporada así como los destapadores llaveros monederos y esos colgantes de corazón que la verdad yo no sé no sabría bien dónde poner pero estoy segura pues que hay quien le da una una bonita utilidad y como les recomendaba también para regalos de navidad creo que este depósito para tizana o para té puede ser un muy buen regalo aquí están los moldes que les comentaba de corazón para chocolate pero les decía ustedes ubican qué temperatura resiste y he estado viendo que estas bolsitas están bastante cotizadas o buscadas a mí la verdad es que no me llaman la atención y aquí está el infusor que les decía para tizana el destapador de chocolate y estos capacillos en forma de rosa estaban bastante lindos aquí el monedero de corazón un pompón la libreta soporte para celular aquí hay un llavero les digo típicos adornos que podemos ver en diferentes temporadas ahora sí que de repente es que nos conquista la figura o el la figura que utilizan para cada temporada no y bueno ahí estaban volviendo a la organización esos botecitos con corcho y cucharita que para mí son un básico y que me encantan bueno pues los podemos encontrar de nuevo me encanta que ese tipo de cosas sean de línea porque creo que visten muchísimo las cocinas que son muy útiles bonitos prácticos y económicos o sea siento que son de los productos que se sacan un 10 en prichos a mí me encantan ya saben que yo tengo en la cocina y aquí vemos también un poco el área donde tienen portarretratos ahora no he visto ninguno que que me súper encante aunque sale uno de corazón bastante bonito pero yo tengo otro que tiene como dos corazones colgantes y creo que ese es el que voy a utilizar estoy pensando como les decía muy bien antes de comprar dónde lo voy a poner cuál es su objetivo y seguramente a veces me va a fallar pero pues espero en su mayoría lograr esto no estas botellas también me parecen muy útiles para contener algunos líquidos y aquí vemos estos recipientes tipo sandwicheras que tienen que son de cristal con tapa de plástico también estaba pensando en comprar otros dos porque me compré un gris y estoy pensando que tal vez me conviene comprar otros dos porque justamente es lo que estoy buscando cristal con la verdad es que me encantaría con tapa de madera solamente los he visto en sarahome y me parece que ahora IKEA los tiene entonces tal vez sea de las cosas que compro a precio regular en IKEA esos contenedores con tapa de madera porque quiero para el refrigerador para el jamón las salchichas y bueno pues aquí mientras estamos viendo otra colección que es lindo y querido como les decía pues por la circunstancia que estamos viviendo las colecciones no se han desplazado como en otras ocasiones así que todavía podemos encontrar algunas cosas esas cintas curiosamente yo las estuve buscando después Ana Belén las encontró y ya me compró unas pero pues de repente salen les digo a veces nos toca a veces no y miren ella ya los compró pero aquí apenas me los volví a topar lo que no encontré fue de la colección de flores no recuerdo cómo se llama los clips de cactus no los encontré y de la colección como les decía 14 de febrero que trae un sobre y no me acuerdo que otra figurita que la verdad es que se me antojan bastante saben que los clips me gustan muchísimo y este año como cada año que desde mis propósitos más grande ser más organizada espero utilizar muchos estas tablitas para mí también son uno de los artículos que se saca un 10 prichos las que tienen el botonero porque son muy versátiles bonitas económicas y las podemos transformar a nuestro gusto entonces también me encanta que sean de las cosas que están de línea y algunos plásticos que ya nos tiene acostumbradas también prichos estoy ansiosa de ver si este año saca como cada año los ganchos cubiertos de terciopelo y ver en qué colores van a salir porque cada año intento adquirir unos dos o tres paquetes que son los que tengo en mi closet aunque el año pasado adquirí una caja en el sam's siempre como que me terminan faltando esa es otra de las cosas que yo veo que buscan muchísimo que son esas lamparitas como de mecate que será no sé se me figura esas que se hacen con mecate y globo pero igual pensé de repente cuando alguien busca mucho algo como que me entra la inquietud de y si yo también lo quiero pero pensé dónde lo pondría en qué decoraciones quedarían y la verdad es que no se me ocurrió nada específicamente así que es como la tercera vez que me las encuentro y simplemente las dejo ir un poquito del departamento de bebés que saben que ahora con mi sobrinita lupes ando siempre buscando a ver qué monería me encuentro para ella y de repente llega a ver algunas cosas lindas entonces pues también les doy aquí un paneo para que ustedes puedan ver lo que hay y qué tal bueno hermanos ya casi se va a acabar este vídeo así que pues les deseo que hoy que es el primer día del año la hayan pasado muy bien vamos a esperar lo mejor de este año y como les decía darle más énfasis a lo bueno y les recuerdo que tenemos otras redes sociales tiktok instagram facebook y mi tiendita en instagram y facebook es y si es adicción la boutique las espero por allá también y tenemos nuestro grupo también en facebook bueno pues no me queda más que esperarme ustedes muchas gracias por acompañarme en este vídeo no se olviden que las quiero y los quiero mucho besos mil bye